Desde el plano económico, pues muchas porque al final si no tienes dinero nosotros lo hemos autofinanciado como bien dices ni siquiera hemos hecho campaña de crowdfunding lo hemos hecho con 5.000 euros y 300 que hemos dedicado a la distribución ahora pero la producción está hecha con 5.000 euros también con mucha ayuda de gente y como también trabajábamos en Greenpeace pues eso y nos movíamos mucho por el territorio del estado español nos facilitaba mucho las cosas ¿no? entonces ahorrábamos ciertos gastos pero aún así si no tienes dinero lo que tienes que tener es mucho tiempo y muchas ganas de hacerlo entonces al final son horas 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 y trabajar muchísimo en edición sobre todo en la postproducción para sacar un resultado mínimamente digno aunque tenga ciertas carencias audiovisuales pero informativamente pues consideramos que estamos muy orgullosos y y y y y y